Siento que me pierdo entre el escombro ¿Cómo es que he llegado a ese lugar? Tengo el corazón hecho pedazos Heridas en mis brazos Y no puedo caminar Tengo tanto miedo, estoy perdida Tengo que salir de este lugar Tengo el corazón entristecido Perdida y confundida Y no me puedo despertar ¿Dónde estoy? Ayúdame Dame las fuerzas y el coraje pa' vencer Quiero volar, quiero creer Te necesito, ven rescátame otra vez Yo sin tu amor me perderé Me moriré Llevo tanto tiempo en este lío Triste laberinto no lo puedo resolver Siento que me muero en este frío Ahogada en el olvido Ven rescátame otra vez Ven rescátame otra vez Ven rescátame otra vez Dame las fuerzas y el coraje pa' vencer Quiero volar, quiero creer Te necesito, ven rescátame otra vez ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ayúdame Dame las fuerzas y el coraje pa' vencer Quiero volar, quiero creer Te necesito, ven rescátame otra vez Yo sin tu amor me perderé Yo sin tu amor me moriré Te necesito, ven levántame otra vez Ayúdame de ser fiel Te lo prometo por favor ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ayúdame Dame las fuerzas y el coraje pa' vencer Quiero volar, quiero creer Te necesito, ven rescátame otra vez ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ayúdame Ayúdame Dame las fuerzas y el coraje pa' vencer Quiero volar, quiero creer Te necesito, ven rescátame otra vez Te necesito, ven rescátame otra vez Te necesito, ven rescátame otra vez Te necesito, ven rescátame otra vez